¿Cuál es tu sueño? Seamos personas que actúan y se preocupan por el prójimo. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu meta? La vida es una acumulación de experiencias. Es tomar las oportunidades y arriesgar. Deconstruir posibilidades que nos lleven más allá de lo evidente, del ordinario. Romper paradigmas. Saber que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo de uno solo. Que el conocimiento debe ser compartido y hecho con pasión. Vive tu momento. Conoce BFI y acércate. Somos el área que trabaja para ti y te acompaña. Mira más de cerca todo lo que tu universidad te ofrece. Arte y cultura. Compromiso social. Deportes. Pastoral universitaria. Relaciones estudiantiles. Liderazgo y excelencia. Bloque electivo ANAWAC-BEA. Humanidades. Centro de atención a foráneos. CAF. Y mentoría. Todos y cada uno pensados para que vivas la experiencia universitaria al máximo. Y te conviertas en un líder integral. Así que ya sabes. Tienes un mundo de posibilidades frente a ti. Y tú. ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Tienes un mundo? Tienes un mundo de posibilidades. Antes, vuelvo a pasar a la actually. Tienes un mundo de posibilidades que me 좋아하는 electric mean all anos. Y te comiense un mundo de los os你说. Mira más información que tu creo. Ven aquí te voy a enseñarte.